qué tal mis amigos pues esta ocasión nos encontramos con esta pantalla samsung de 55 pulgadas esta es una de las más recientes es de la serie tu el problema que está presentando esta pantalla es que no enciende pero lo que está haciendo es que aparece momentáneamente el logo y después desaparece a escuchó que encendió y nuevamente vuelve a aparecer como lo vieron pero no enciende entonces vamos a empezar a revisarla a ver qué es lo que está pasando bueno mis amigos pues aquí ya la tenemos desarmada ya está destapada nuestra pantalla y pues el siguiente procedimiento ustedes ya son más que expertos en eso aquí lo primero que vamos a hacer es tratar de aislar la falla es decir verificar dónde se encuentra sin lo que es la fuente de alimentación nuestro problema porque lo que está haciendo la pantalla es que no está encendiendo se reinicia o tarjeta principal o en el peor de los casos el lcd entonces este procedimiento ustedes ya lo conocen ya se la saben lo primero que vamos a hacer es aislar lo que es la fuente de alimentación como desconectando lo que es el cable en este caso en este caso el arnés que conecta la fuente con la main vamos a hacerlo bueno pues ahí está desconectado vamos a conectar nuestra alimentación y ahí está en el momento nos están encendiendo los leds esto de antemano a mí me indica que la fuente por lo menos está trabajando en un 90 a 100% ya si ustedes quieren verificar este el funcionamiento de la fuente ya saben pueden checar los voltajes en esta parte y vienen marcados impresos en nuestra fuente de alimentación ok ya aislamos la fuente ahora lo que vamos a hacer es aislar la tarjeta main la tarjeta principal y cómo lo vamos a hacer bueno vamos a conectar y vamos a desconectar el cable lvds el cable flat que va hacia lo que es el lcd bueno ahí está desconectado está conectada a nuestra main y si se dan cuenta ya encendieron nuestros leds ya se quedan encendidos no se están apagando eso quiere decir que nuestra tarjeta main está bien en un 70 80 por ciento porque digo esto bueno porque no está este problema que está generando también puede ser causado por la tarjeta main pero afortunadamente aquí nosotros tenemos estos dos puntos bien visibles que con estos nosotros vamos a poder verificar el funcionamiento de lo que es la tarjeta main y estos son lo que comúnmente se conoce como ticon ready si vamos a seguir checando acuérdense al unir estos dos puntos del ticon ready o ready nosotros al unir estos dos puntos vamos a hacer que trabaje lo que es la etapa de la ticon si vamos a poder medir el voltaje que está aquí si los voltaje en este caso de la alimentación a lo que es el lcd y vamos a poder verificar si tenemos algún problema en alguno de los voltajes si nos falta algún voltaje o algo por el estilo entonces ahorita lo que vamos a hacer es unir estos dos puntos para poder verificar este si están llegando mis voltajes bueno algo que se me estaba pasando comentarles recuerden cuando nosotros no tenemos conectado o puenteado lo que es la parte del ticon ready aquí no vamos a tener voltajes porque causa porque la tarjeta principal entra en modo protección al detectar que no está conectado lo que es el flexible que va hacia la hacia el panel lcd entonces mucho ojo con eso chavos continuamos como les comentaba pues aquí vamos a ver la diferencia entre activar el ticon ready y no usarlo lo primero aquí ya puse lo que es un pequeño puentecillo vamos a checarlo sin conectar el puente ahí la vamos a encender y vean está conectado en este caso está desconectado nuestro flex que va hacia lo que es el panel el único voltaje que yo voy a medir ahorita va a ser el la alimentación ahí estoy midiendo alimentación y se dan cuenta tenemos 0 volts entonces bueno vamos a a conectar el el puente en el ticon ready para que vean que es lo que sucede bueno pues continuamos ahí ya conecte lo que es el ticon ready ya hice el puente mi pantalla ya está encendida son sido mis leds sigo teniendo desconectado el flexible pero ahora vamos a medir el voltaje de alimentación ahí estoy midiendo mi voltaje y ahí está presente realmente lo que es el ticon ready es actinbarme con fenómeno lo dice la parte de la que es la ticon y aquí vamos a poder detectar los voltajes bpl bph aquí los vamos a checar entonces si yo tuviera un problema en lo que es la etapa de la ticon aquí no tendré yo voltaje para eso me sirve ver este utilizar el ticon ready si yo no tuviera voltajes aquí pues mi problema estaría en lo que es la tarjeta principal pero al yo tener voltajes en estos puntos me enfoco y me está diciendo que probablemente mi problema se encuentre en lo que es el lsd entonces vamos a proceder a checar el lsd ya que ya me di los voltajes de aquí y si están presentes entonces vamos a continuar con el video y bueno pues afortunadamente aunque solamente tenemos un flex el que alimenta lo que es el lsd afortunadamente aquí si se dan cuenta tenemos las dos tabletas separadas es decir se unen a través de este flex que tenemos aquí si entonces si en alguna de las dos tabletas controladoras de los COPS que van hacia el lsd se encuentra el problema podemos aislarlo vamos a desconectar primero una parte de lo que es el en este caso el lsd y vamos a comprobar a ver cómo se comporta ok ahí como pueden ver ya desconectamos lo que es el flexible que conecta la otra tableta la otra sección del lsd bueno pues vamos a conectarla ahí la conectamos si se dan cuenta ya encendió se atenúa en ese momento entra el logo y ahí está si se dan cuenta ya no se apagó entonces lo que quiere decir que esta parte esta sección de lo que es el lsd está trabajando bien que probablemente mi problema se encuentre en esta otra sección entonces esta sección es la que nosotros vamos a trabajar para poder trabajarla hay que medir los voltajes que tenemos aquí vamos a checarlos solo una observación para que no se vayan por allá a ir con la idea aquí en estas pantallas no pasa lo mismo que pasaba anteriormente cuando desconectamos una sección del lsd ustedes recuerdan la otra sección daba imagen en esta no pasa eso esta al no trabajar alguna de las secciones miren aunque está encendida no está dando absolutamente nada de imagen entonces no se vayan a ir con la duda errónea de que esta tiene que darles una imagen también por lo menos en la mitad de la pantalla no eso no va a pasar en estos modelos aquí está encendida no se ha apagado pero no les va a dar imagen ¿sale? mucho cuidado con esa parte bueno y después de seguir midiendo aquí nos estamos percatando que el problema se encuentra en esta sección en lo que es nuestro flexible aquí en esta sección aquí hay 24 volts que cuando nosotros desconectamos el flex este flex este que está aquí cuando nosotros desconectamos este flex aparecen pero si nosotros conectamos el flex en ese momento se caen los 24 volts entonces vamos a aislar este este flexible vamos a hacerlo de la siguiente manera y bueno amigos después de que determinamos que el voltaje que se nos está cayendo es el VGH con esto determinamos que tenemos un corto en esa línea lo que tenemos que hacer es identificar plenamente lo que es el flexible donde entra ese voltaje para así mismo poderlo aislar en este caso lo vamos a aislar colocando un pedacito de Durex muchos los cortan pero definitivamente en ocasiones si no lo haces adecuadamente te puedes llevar más líneas por lo cual yo lo voy a hacer de esta manera y créanme que es un método que también funciona adecuadamente vamos a hacerlo para que ustedes lo puedan notar y tengan en cuenta este detalle vamos a hacerlo juntos ok ahí está miren ahí está el detalle yo puse un pedacito de Durex ahí se alcanza a ver vamos a conectarlo a ver qué sucedió bueno pues ahí lo conectamos y esto ya está funcionando les voy a mostrar cómo está trabajando y ahí está chavos vamos a sintonizar un canal y bueno amigos de esta manera es como queda reparada esta falla en una pantalla LED que no enciende sólo muestra el logo si se dan cuenta pusimos en práctica lo que es el Ticón Ready y nos ayudó mucho para determinar dónde estaba nuestro problema si les gustó el vídeo síganme para más vídeos denle like y compartan hasta la próxima